El caso ocurrió a mediados de año, en junio aproximadamente, en junio pasado, pero los papás apelaron la decisión y llevaron el caso a la justicia. Ahora la Cámara Nacional Civil resolvió por unanimidad ratificar la expulsión del estudiante. La Sala F de la Cámara de Apelaciones en lo Civil consideró al adolescente responsable de haber difundido las imágenes y le dio la razón al colegio. Se decidió expulsarlo de la institución utilizando la figura del derecho de admisión. La justicia tuvo en cuenta antecedentes de conducta del alumno, quien en otras oportunidades fue sancionado por modificar la firma del padre y recibió varios llamados de atención por el uso del celular en clases.